204 es primo o compuesto? Primo es cuando el número sólo se puede dividir entre uno y entre sí mismo, así. Ahora, si es que aparte se puede dividir entre otro número, sería compuesto. Y para reconocer, el primer paso es ver si es que termina en una de estas cifras. Y sí, ¿verdad? Acá termina en 4, justo acá está el 4, entonces automáticamente es compuesto. Y se comprueba, porque aparte de estos dos números, también se puede dividir exacto entre dos y entre otros números más, ¿verdad? Pero basta que haya uno más. Entonces es compuesto. Si fallaría este primer paso, hay otros dos pasos más que aparecen. Más ejemplos en las pantallas finales.